En la parte de atrás, por decir que al frente. Sí, exacto, he estado más en la producción. En la producción. En los programas de radio sí me gusta mucho porque te enfrentas al micrófono, no es como un auditorio que te impone, pero me encanta ir a dar pláticas en universidades también porque los alumnos de comunicación tienen muchas inquietudes de cómo trabaja un periodista. O sea, se imaginan que llegas a las 10 de la mañana y te vas a las 6 de la tarde y te la pasas muy bien, ganas muy bien, pero pues todo depende de ti, es un esfuerzo constante. Como te decía, luego no hay días de descanso. Sí, ¿no? Por eso decía yo en cuanto al matrimonio, pues como que es diferente, ¿no? O sea, si eres corresponsal y te tienes que ir y ya luego regresas y ya no hay esposa. No sé. Ya no hay esposa, por eso los 40 años casados, ¿no? 10, 10 con cada una, ¿no? Fíjate que en este medio muchos de mis compañeros se divorcian y se vuelven a casar precisamente porque la profesión, esta herramienta, te requiere mucho tiempo. Afortunadamente mi esposa es periodista, gracias a eso la conocí ella en Televisa y es traductora, traducí ahí los noticieros. Ahí nos conocimos y nos casamos en el 86 en el Mundial de Fútbol, justo. Tuvimos que cambiar la fecha porque coincidía con un partido de fútbol y dijimos, no, no va a venir nadie, de dónde cambiamos. Y desde entonces, Sandra. Qué padre, la verdad, felicidades. Te voy a hacer una dinámica que a todos les hago para que se despierten. Así, un aplauso quien me escuchó. Ah, bien. Venga, venga. Yaca, yaca, yaca. Bueno, te doy, te doy una palabra y tú contestas. Así. Cómo no. Bueno, empezamos. Café. Café, despertar. En la mañana. Temprano. Dormir. Dormir, descanso. Suéter. Frío. Lentes. Lentes.